Hola, estamos aquí para hacer una entrevista a Ana Coulomb, ella es terapeuta emocional, es sanadora chamánica, biodescodificadora, está especializada en la gestión de enfermedades relacionadas con el dolor físico, es coach también, hola Ana, ¿qué tal? Mira, he estado investigando un poquito en tu web y he visto que mencionas a Bruce Springsteen, ¿qué tiene que ver Bruce Springsteen en tu vida? Bueno, mira, yo con Bruce ya soy muy seguidora de él desde bien pequeñita, desde los 11 años, que yo recuerdo que asistí a su primer concierto que hizo aquí en Barcelona, lo que pasa que hará unos 13-14 años que a mí me diagnosticaron una enfermedad degenerativa muy grave y bueno, el mundo se paró completamente, dejé de bailar, dejé de poder cantar con esa ilusión y ese entusiasmo y bueno, al cabo de un tiempo me recalaron unas entradas, Bruce volví a Barcelona y yo quise asistir al concierto. Ese concierto para mí representó un antes y un después, después de la noticia que te dan, hice como un clic, representó un antes y un después, ¿no? Empecé, bailé, canté con él, canté todas sus canciones, en fin, brinqué como la que más, ¿no? Eso yo al cabo de unos días hice una reflexión y me enseñó a que quien quiere puede. Y bueno, con perseverancia, con mucha implicación y con muchísima fe, pues bueno, pues como mínimo mejorar mi calidad de vida y hasta hoy. Bruce, de hecho, me acompaña todas mis mañanas en el coche, me despierto con él, me apuesto con él escuchando las canciones en el coche, en el móvil y te diré más, empiezo a veces algún que otro taller con alguna música de Bruce Springsteen. Me transmite básicamente muchísima fuerza. Cuéntame, Ana, además de las sesiones que tú haces de terapia individual, ¿qué talleres llevas a cabo? ¿Qué cursos y talleres realizas? Pues mira, por ejemplo, llevamos el de gestión del dolor a nivel físico y emocional, que va dirigido a personas que les han diagnosticado alguna enfermedad que les produce dolor físico, como por ejemplo, no sé, desde las migrañas, pasando por las fibromialgias, las fatigas crónicas o sobre todo también las enfermedades reumáticas, que son muy, muy dolorosas y con un largo etcétera. Hasta las enfermedades que son más a nivel emocional, como las angustias, las fobias, las ansiedades, el duelo también, hay que aprender a gestionar el duelo. Este es uno de los talleres que imparto. Luego hay otro también que le llamo el de la ley de la atracción, que decidí ponerlo en mi repertorio porque en terapia venía gente que me decía que la ley de la atracción no funciona. Hay muchísima información en internet, en libros y entonces yo me di cuenta por inputs diferentes que iba recibiendo con el tiempo que a lo mejor éramos nosotros mismos quienes no sabíamos aplicar la ley de la atracción correctamente. Yo siempre digo que la ley de la atracción funciona y funciona siempre. A lo mejor somos nosotros que no sabemos aplicar las leyes que forman lo que es propiamente la ley de la atracción. Es un taller bonito porque se enseña a aplicar estas leyes y en tu día a día las tienes que practicar diariamente hasta conseguir tu objetivo. Luego hay el taller mágico y tan bonito como yo, como chamana que soy, como uno que me guío a través de los sueños, de los mensajes de los sueños. Hay un taller que llamamos interpretación de los sueños que lo trabajamos de manera vivencial, 100% vivencial, donde la persona trae un sueño recién soñado o que hace un tiempo que lo soñó y que lo recuerda porque está ahí para descifrar y lo que hacemos es descifrarlo, trabajamos y básicamente, claro que puede desbloquear y sanar algo, pero básicamente sirve para llevarte uno o varios mensajes que lleve ese sueño para ti para que lo apliques en tu día a día, que te sirva para avanzar, para que no te quedes estancado, sino que te sirva para avanzar en alguna área de tu vida. Y luego, y finalmente tenemos el residencial, que lo llamamos, que es un fin de semana, nos vamos un viernes al mediodía y regresamos un domingo mediodía tarde, depende, suele ser siempre en la naturaleza, al lado de montaña, donde mezclo todas estas herramientas. Cogemos desde herramientas para gestionar el dolor, tanto físico como emocional, la magia de los sueños, la ley de la atracción sin saber que la estamos trabajando, para que luego veas que realmente no hace falta saber que se titula la ley de la atracción, sino que uno mismo ya puede proyectarlo, y luego alguna sanación chamánica también hacemos. Interesante. Estos son los talleres que imparto. ¿Y qué objetivos tienen estos talleres? ¿Tienes también algún caso que nos puedas comentar en particular? El objetivo de todos los talleres, tanto en terapia individual como en los talleres, es que la persona mejore su calidad de vida. Son talleres que no sustituyen para nada, para nada, para nada, a la medicina tradicional. Yo no hablo de medicina alternativa, yo hablo de medicina complementaria. Es decir, tenemos a los médicos y a mí me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando muchísimo, con lo cual la medicina tradicional tiene que estar ahí, por supuesto, es la que tiene que estar. Y nosotros lo que tenemos que transmitir son herramientas para ayudar a pasar tanto un proceso físico como un proceso emocional que lo pasen de la mejor manera posible. Y si con esto conseguimos que la persona mejore su vida, su calidad de vida, pues es objetivo conseguido. Casos, por supuesto, hay muchos. Yo recuerdo uno, dentro de un taller del dolor físico y emocional, vino una señora con un diagnóstico de fatiga crónica, fibromialgia, bueno, era un cuadro bastante doloroso, que no salía de casa para nada, hacía muchísimo tiempo, con 14 pastillas diarias. Bueno, ella empezó a trabajar en este taller con todas las herramientas que le iba yo transmitiendo, muy aplicada, las ponía en práctica y terminó el taller con una pastilla. A tal punto que el médico me quiso conocer, somos muy amigos, cordiales, quiso saber, incluso pudimos contrarrestar desde la enfermedad que tenía esta señora, desde un punto de vista médico a un punto de vista emocional. Fue muy rico para los dos, yo aprendí muchísimo a través de este médico y de este caso, y la verdad es que esta señora hoy en día imparte clases de sevillanas, me dijo, sale a pasear todos los días a la orilla del mar, pinta cuadros, en fin. Un cambio radical. Es un cambio radical, es decir, es espectacular. En el caso de la ley de la atracción, por ejemplo, recuerdo una chica que vino como enfadada, de que, por supuesto, la ley de la atracción no funciona, es un tipo. Entonces, lo resumiré brevemente, pero es una persona muy aplicada también, bueno, que quiso trabajar ley a ley, día a día, a tal punto que a los cinco meses de haber impartido este taller, cambió radicalmente su vida laboral, su vida familiar, su vida social, su vida personal. Es decir, fue un cambio, fue un renacimiento total para esta persona. Hoy es otra persona y con unas ganas de vivir inmensas y con sus objetivos conseguidos. O sea, son talleres donde se trabaja profundamente. Son vivenciales, ¿eh? Yo te oriado y muy poca porque yo siempre digo que no soy formadora. Soy terapeuta y mi misión creo que es transmitir todas aquellas herramientas que a mí en un momento determinado me han servido y me siguen ayudando. Y te han ayudado, claro. Por lo cual, estas herramientas no son mías, son algo que yo he adquirido y que tengo que transmitir para que las personas puedan avanzar. Qué bien. ¿Vale? Y otro ejemplo, pues, el taller mágico de los sueños. Hubo una persona que hacía pocas semanas le habían diagnosticado una enfermedad bastante grave y, curiosamente, que no existen casualidades, dos o tres días antes del taller tiene un sueño, recibe un mensaje a través del sueño y se apunta al taller. El resumen es que esta chica nos cuenta que sueña con una pared vertical donde van subiendo tortugas de todas las medidas. Tortugas que caen, que vuelven a empezar el recorrido, que se paran, que esconden la cabeza en el caperuzón. Bueno, mensaje que se llevó, que yo creo que fue un regalo. Si tú quieres, aunque empieces ahora un proceso vertical, un proceso de subida encuesta duro, con perseverancia, con implicación, con fe, con confianza en ti mismo, a pesar de los pesares que puedas encontrar en este camino tan vertical, sigue, levántate, sigue, porque el final del sueño es que hay tortugas que llegan arriba. Arriba, la cima. Las hay que no, pero las hay que sí. Entonces, ¿cuál decides ser tú? ¿Qué tortuga eres? ¿La que llega o la que ya desestimas? Qué sueño. Sí, fue muy bonito y muy mágico. ¿Dónde podemos encontrar toda la información para todas aquellas personas que quieran venir a tus talleres y quieran saber más sobre horarios, lugares donde tú ahora estás impartiéndolos? Sí, o en mi web, porunanuevaconciencia.com, donde en el apartado de prensa hay cursos, talleres, tengo ahí un ángel que se llama Marta Andiñac, que es la persona que con una paciencia infinita monta los cursos, las charlas, los talleres, todo. Es la que se encarga de organizar calendario y todo. O bien entrando directamente en su web, que es conectamospersonas.com, ahí ya directamente está su teléfono, su correo electrónico, y ahí directamente contactan gente individualmente, o bien centros. Centros, centros, asociaciones. De toda España, que contactan con ella para que vayamos a partir estos talleres a cualquier zona. Y ahí está toda la información de todos los talleres. En Conectamos Personas están todos los talleres más explicados y más detallados. ¿Te estás desplazando por todo territorio nacional? Sí, nacional e incluso ahora ya vamos a empezar por Sudamérica, porque recibimos una invitación de Costa Rica, interesados con los talleres, sobre todo el dolor físico y emocional. Entonces Marta se está encargando de, bueno, con todos los detalles, por eso digo que es un ángel. Toda esta carga la lleva ella y, bueno, supongo que está previsto irnos a finales de octubre, principios de noviembre. A Costa Rica. Y si no recuerdo mal, ahora en julio estamos en Madrid. En Madrid también. Muy bien. Tengo entendido, Ana, que has escrito un libro y estás camino del segundo, ¿no? De que te edite la editorial, te edite ya el segundo. Sí, el primero lo titulamos, se publicó ahora cinco o seis años ya, que pasa muy rápido. Un nuevo principio después de un gran final. El título yo creo que ya lo resume todo. Empezamos una nueva etapa después de un proceso duro. Duro. Y sí, ahora está ahí en el horno, que digo yo, el segundo, se lo están mirando, a ver si me dan bandera verde y lo podemos publicar en breve. Ya veremos. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues, Ana, si te parece, para ya terminar, resumimos un poquito el tema de datos y webs para localizarte a ti en tu página web para las terapias individuales. Para las terapias individuales, porunanuevaconciencia.cat, que es mi web, que es mi lengua, que se puede contactar conmigo, ahí sale mi correo electrónico y mi número de teléfono. Y si es para organizar charlas o talleres o cursos, desde un punto de vista para apuntarte individualmente como algún centro que esté interesado, en conectamospersonas.com, Marta Andiñac es la persona que se encarga de todo. Está toda la información ahí. Perfecto. Pues te agradezco mucho que estés aquí y hayas podido venir, porque con tu agenda tan apretaba. Y bueno, y compartir con todos que me he sentido muy bien contigo, transmites mucha calma, mucha serenidad y mucha seguridad. Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Gracias.